La campeona Regi Areli, la ametralladora Musiño, dio este viernes el peso requerido en la ceremonia de pesaje oficial de la pelea Bellas y Peligrosas, que la empresa HG Boxing presentará el sábado en el gimnasio Nuevo León. Musiño dio el peso exacto de 50 kilos con 800 gramos, al igual que su rival uruguaya Soledad, la Negra Macedo. Y ahora la Regi expone el campeonato mundial mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Por supuesto, Corona. Mira, yo creo y respeto mucho a mis rivales, sea cual sea la decisión vamos a ganar, si se da por knockout o por decisión unánime dividida, pero primeramente que el cinto se quede en Nuevo León y pues no las puedo subestimar, al contrario, mucho respeto, es una peleadora muy fuerte, que pega duro, entonces va a ser muy expresiva la pelea, ya que las dos tenemos un estilo parecido, entonces vamos a salir a trabajar desde el inicio del primer round fuerte, y ustedes mismos van a ver que va a ser una pelea de mucha candela. Y pues ya, esperar el día de mañana con muchas ansias como desde que se anunció la pelea. En un principio la intención era que el evento fuera público en la explanada de los héroes, pero debido a la lluvia que azotó la región, el pesaje tuvo que ser cambiado de último momento, al Hotel Hampton Inn donde se hospedan los peleadores al poniente de la ciudad. Diez peleas son las que conforman la cartelera de la función que comenzará el sábado a las seis de la tarde, en donde la mexiquense Jessica Kika Chávez expone el mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante la colombiana Mayel y Saltamar, además de la sinaloense Cassia Gutiérrez, quien pone en juego el centro mundial paja de la FIBA ante la mexiquense Ana Labron Carrasola. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Osvaldo Coronado, Grupo Reforma.